Entonces, mira, Pedro, tu sustentación en realidad, tanto los profesores Héctor como Juan, nosotros aplicamos el método moderno y actualizado. Solo tú tienes que relatarnos lo que hiciste como una especie de conversación. Para eso no tienes más de 15 minutos, porque la experiencia que tú viviste, esto pertenece a ti y solo tú no puedes transmitir parte de eso. Entonces empieza de una vez. Ok. Buenos días, profesores, jurados. Mi nombre es Pedro Yacer Batista. Soy estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Hoy les voy a presentar mi trabajo de graduación llamado Balance de Energía de la Data de los Reservadores Avanzados de Control. Mi plática se realizó en la empresa ENSA Panamá, dedicada a la compra y venta de distribución eléctrica en el área noreste del país. Esta pasantía se realizó desde el 4 de mayo del 2022 al 25 de noviembre del 2022. Consistió en dos partes, una parte virtual y una parte presencial. La parte presencial para reuniones mensuales, citas en departamentos para entender su funcionamiento y comprender cómo funciona ENSA para poder hacer mi proyecto. La parte virtual fueron capacitaciones en programación, en lenguaje SQL, en R, reuniones virtuales y el desarrollo del proyecto en sí. Por ejemplo, el viernes 27 de mayo yo visité el centro de control de ENSA en Santa María. Es prácticamente un data center 24-7, donde reciben todas las alertas, todos los reportes, todas las fallas en tiempo real de toda la red. Ellos asignan las cuadrillas de mantenimiento y es un trabajo muy, muy importante. Otro ejemplo, el primero de junio yo visité la subestación de Tinajita, que estaban instalando un nuevo transformador. El proceso de instalación consiste en armado, que es armar pieza por pieza del transformador. Llenado, que usar una bomba de vacío durante varios días se vacía el aire dentro del transformador y se llena de aceite. Y las pruebas. Las pruebas consisten en diferentes pruebas por norma para garantizar el correcto funcionamiento del transformador antes de empezar a trabajar. El primero de junio yo estaba realizando las pruebas de corriente. ¿Qué es un RAC? En inglés, llamado Advanced Reclosure Control o Reservador Avanzado de Control, es un dispositivo de protección que reconfigura la red eléctrica de forma automática en disparos monofásicos o trifásicos. ¿Qué significa eso? El RAC abre el circuito cuando hay una falla y lo vuelve a cerrar prácticamente instantáneamente en milísimas de segundo. Por ejemplo, cuando ustedes ven que hay un bajón en su casa, eso es un RAC que abrió y cerró por una falla temporal. Si la falla es permanente, por ejemplo, se cayó un árbol y tumbó un poste de ENSA, él vuelve a abrir el circuito e informa al operador de que hay una falla en su área. Otro concepto importante que vamos a explicar aquí son los circuitos. El área de concesión de ENSA está dividida en tres regiones. La provincia de Panamá, la provincia de Colón, los sistemas regionales, que son islas o comarcas indígenas que son sistemas aislados, que están muy lejanos. Estas regiones a su vez se subdividen en circuitos que son llamados, son sectores, que están compuestos por todos los dispositivos eléctricos conectados a la red. Por ejemplo, los grandes clientes como fábricas, el centro comerciales, supermercados, el aeropuerto de Tucumán, el metro de Panamá, clientes pequeños, etc. Por ejemplo, Panamá cuenta con 121 circuitos que dividen toda la provincia. Colón cuenta con 52 circuitos y los sistemas regionales cuentan con 62 circuitos. ¿Qué es la pérdida técnica? La pérdida técnica es toda la energía que se pierde en los procesos de conversión de energía, transmisión de energía, se disipa en forma de calor y esa pérdida no se puede reducir a cero por leyes termodinámicas. Pero se puede reducir con eficiencia y aumentando la eficiencia y usando mejores materiales, etc. ¿Qué es la pérdida no técnica? La pérdida no técnica se divide en tres clases. Ilegalidad, que son prescaristas o invasores que se conectan ilegalmente a un transformador de ENSA para robar energía. Fraudes, que son personas que modifican el medidor para tener una facturación más económica. Y administrativa, que son errores de la propia ENSA que pueden provocar pérdidas de miles de dólares en energía. ¿Qué son los transformadores? Los transformadores son dispositivos que usan el fenómeno de inducción electromagnética para transformar cierto nivel de tensión en otro nivel de tensión. Hay de muchos tipos. ¿Qué son los totalizadores? Prácticamente son medidores, pero no son como los medidores que tú ves en tu casa. Son medidores que son conectados a los transformadores de poste, que registran todas las salidas de las corrientes a todos los clientes. A fecha de este trabajo, ENSA cuenta con 60% de totalizadores en sus transformadores de calle. Y finalmente, ¿qué es la pérdida no técnica, no totalizada? Es como ya expliqué, es la pérdida por ilegalidad, por fraude o administrativa, que es vista por los transformadores que no están en el área de cobertura de los totalizadores. Los balances de energía. ¿Qué es un balance de energía? Es la energía servida menos la energía facturada. Eso te da la energía perdida. Con eso tú calculas el factor de pérdida. El objetivo del departamento es reducir ese factor de pérdida y recuperar energía. Para ello utilizan dos análisis. El balance de energía por circuito y el balance de energía por transformador. El balance de energía por circuito es un balance general, en media tensión, que ve de 6.000 a 10.000 clientes. Es un balance muy bueno que te ve todas las fallas en media tensión, pero el problema es ese balance que es tan grande que no te dice específicamente dónde está ubicada una falla. Hubo un problema en media tensión en Villalucre, pero yo no sé en qué parte de Villalucre cayó ese problema, en un área de 5 kilómetros. Para ello usan un segundo balance, que es el balance por transformador, que es un balance más específico en baja tensión que ve 50 clientes que ve el transformador de calle. El problema del balance por transformador es que no ve las fallas en media tensión y hay un vacío ahí, que hay fallas que no se pueden ver por los dos análisis. Por eso es el planteamiento del problema. Debido a que esta tiene dos herramientas para encontrar las fallas, la propuesta es un balance en el medio, que es el balance por rack. Este balance es más flexible porque no es tan específico como el balance del transformador ni tan general como el balance por circuito, ya que el rack va a partir el circuito en diferentes áreas, antes del rack, después del rack. Y te va a decir, en vez de 5 kilómetros, 2 kilómetros, dónde está la falla y dónde tú puedes enviar la cuadrilla de mantenimiento para ver qué pasó, por qué se fue la luz, por qué hay una falla en esa área. Las limitaciones del proyecto. La primera limitación fue el tiempo de descarga. El tiempo de descarga de los datos variaba mucho. Y como se hacía de uno a uno, cada rack, de los 173 rack, de todos los transformadores de ENSA, era un proceso tedioso, lento y repetitivo. Ese proceso podía crear errores en la misma información. La calidad del análisis podía afectar directamente por el tiempo de descarga, porque entre más tiempo se descargaba, la data se podía corromper. Otro problema es la no existencia de una base histórica. Es la memoria de los rack. ¿Por qué? Porque los rack, ellos registran cada 15 minutos lecturas, corrientes, factores de potencia, voltaje, etc. Y cada 15 minutos, él registra todo lo que ve el rack. Pero la memoria es de uno a tres meses. ¿Por qué? Porque cuando se llena la memoria del rack, él empieza a borrar el informe más antiguo. Y como no hay una base de datos histórica de los racks, porque son dispositivos de protección y no medidores, dispositivos de medición, esa información se pierde. La idea del análisis es utilizar esa información. Pero como no hay una base de datos, eso creaba un problema, porque yo estaba atado a la información que tenía en mayo y no podía compararla con la información del año pasado, por poner un ejemplo. La tercera limitación fue la comunicación, la intermitencia, la inconsistencia de los datos. ¿Por qué? Porque los dispositivos telecomunicados de ENSA variaban de fibra óptica a comunicación por celular por contratos que tenían contigo, contratos que tenían con Kevlar Wireless, 5G, la propia red interna de ENSA, y variaba mucho. Entonces, por acá, que, por ejemplo, había unos dispositivos que estaban conectados por fibra óptica que comunicaban instantáneamente y toda la data se compartía de forma casi instantánea, pero había otros dispositivos que estaban en sistemas regionales comunicados por celular que se demoraban media hora, una hora en comunicación y no mandaban toda la data y eso corrompía el análisis. El cuarto y el más importante para mí fue la programación. Yo no sabía nada de programar, mi programación era muy básica. Yo tuve que aprender de cero SQL, R, y tuve que documentarme mucho. Fue un desafío muy grande. Para mí ese fue el desafío más grande de toda la práctica. El proyecto, la recompilación de los datos del balance de energía de RAC. El proyecto consiste en dos modelos. El primer modelo, como ven aquí, es un modelo hecho en Excel, de forma manual, bastante específico porque se usaron los 12 RAC con porcentaje de totalizador más alto y el segundo modelo se realizó en RStudio, que se usaron los 173 RAC para hacer el análisis. El levantamiento y normalización de los datos. Aquí pueden ver todos los informes que yo utilicé, que se generan de forma mensual para la elaboración del análisis. Tanto del modelo beta en Excel como el modelo en RStudio automatizado. El problema de esta data cruda, como se le conoce en análisis estadístico, es que esta data no está en el mismo formato. Se tiene que normalizar. Yo tenía que manualmente crear una tabla para que usara el formato tabular y que cada columna en el formato tabular es una variable y que toda la data esté normalizada y unificada para poder utilizarla. Porque, por ejemplo, la memoria de los RAC no está en tablas de Excel, está en archivos de texto que se van escribiendo. Entonces yo tengo que convertir ese archivo de texto en una tabla de Excel en formato tabular para poder utilizarla, para normalizarla con los otros y hacer comparaciones. El modelo beta. El modelo beta consiste en agarrar los informes, la memoria de los RAC y crear tablas que relacionen otras tablas dentro de esos informes, creando tablas dinámicas. Ya con la data normalizada. Esas tablas dinámicas se van a juntar en una tabla maestra que es la que viene en pantalla. Por ejemplo, la primera columna es qué RAC es, de cuántos registros registró ese RAC, de qué circuito pertenece, el periodo que se usó, que fue en mayo del 2022, cuál es el factor de potencia de eso, distancia con la subestación, en el cálculo de la energía de entrada, que ahí se podía utilizar el método de promedio o el método de la sumatoria. Por ejemplo, el método del promedio es cuando faltaba información por comunicación, por memoria, etc. Si faltaba información de la memoria de los RAC, era mejor utilizar el método del promedio. Si estaba la data completa, era mejor utilizar el método de la sumatoria para calcular la energía de entrada. La automatización. Luego de terminar y recibir el feedback del modelo beta, empezó el proceso de automatización. Yo utilicé el lenguaje de programación R, que es un lenguaje que se usa en análisis estadístico, y la consola de programación RStudio. Esta consola me permitía, por ejemplo, ven aquí las librerías. Uno trabaja aquí con funciones y algoritmos. Esas funciones te las dan las librerías. Por ejemplo, la primera librería, Read Excel, es para leer Excel de los informes mensuales, para que el R lo pueda leer y extraer las tablas. Luego tendría que replicar todo el proceso del modelo beta, como la normalización manualmente, con las librerías y con funciones específicas para normalizar toda la información. Luego crear las tablas, luego crear un diagnóstico, y ya por fin crear la tabla maestra. Básicamente, al final, se vuelve al revés. Con el R tú creas el informe final que está hecho en Excel. Hay una librería para escribir en Excel. Este es el manual de operación del programa. Es bastante sencillo. Lo traté de hacer lo más corto posible. El programa tiene 19 pasos del instructivo. Yo creé un video. Lo voy a poner súper rápido, por cuestiones de limitaciones del tiempo. Que es un tutorial para ENSA. Cómo se ubica la carpeta donde está toda la data cruda. Cómo se ejecuta el programa. Ahí está el índice de operación. Ah, disculpen. Lo siento. Luego de que se usa el índice de operación, se ejecutan las librerías. Luego de que se ejecutan las librerías, se ubica las carpetas donde está la data cruda, el periodo, y se va ejecutando cada proceso que se hizo de forma manual, pero acá de forma automática. Son 19 procesos. Es bastante rápido. Y al final te genera esta tabla. Este es el análisis de los RAC. Y luego escribes el informe en Excel con la última función que ven aquí. Write Excel. Es para que genera el informe en Excel que ven acá. Este es el informe en Excel. Y luego el análisis. Del análisis, solo 27 RACs de los 173 RACs me comunicaron perfectamente para poder hacer un análisis perfecto, 100% confiable. Pero, por ejemplo, 50 RACs solo tenían menos del 50% de datos teóricos, que son los datos que deberían tener, pero no los tenían por comunicación, memoria, etc. Y así va dividiéndose, falta de la memoria de la base de datos de los RACs, falta de la información de los TX, y así se va. Esto que me dice a mí, que esa debería mejorar la infraestructura, la comunicación, para poder darle valor a esa información. Acá fue mi experiencia con el departamento. Yo trabajé también con un muchacho de ingeniería industrial. Él se llama René. Él estaba encargado de hacer panfletos y folletos. Y ahí fue la sustentación en el Centro Santa María el 25 de noviembre del año pasado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, es que no podía, ¿me escuchan? Es que no podía desactivar el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, 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 lo escucho, profesor. Bueno, menos mal que te pusimos un límite de 15 porque te fuiste al doble, ¿no? Si tuvieran puesto unos 30 te ibas a la hora, ¿no? Así que es todo. Pero en términos generales, se ve que dominas el tema y que te gustó. Sí, fue una experiencia inmensa. Que incluso que es una experiencia nueva porque aquí en la universidad yo sé que eso no lo vemos, ¿no? Entonces eso está bien, ¿no? Está bien porque en realidad el estudiante sale de aquí con capacidad para aprender. No es que sabe, sino va a aprender cosas nuevas y eso es lo que es. Digo, si lo lograste, entonces la formación de la universidad te sirvió. Entonces yo no tengo preguntas. Más bien esto, aquí los profesores que nos acompañan, pues pueden, Héctor, no sé si inicia, lo que guste, ¿no? Oh, mucha información en poco tiempo, profesor. No, es que este es medio locuaz, por eso le insistí. Este muchacho es muy locuaz. Así que, así que está. Bueno, eso, mire, eso hay que aprovecharlo. Ya lo voy a inscribir en un seminario acá para la Facultad Eléctrica que nos dé más tiempo con ese programita porque hay mucha información que necesitamos procesar. Así es que ya lo vamos a contratar para dar un seminario acá en Azuero y, bueno, la Facultad también se lo desea. Bueno, don Pedro, quiero felicitarlo. Su dominio del tema es bastante. Se ve el entusiasmo, como dice el profesor Maita. Le iba a hacer bastantes preguntas, pero qué va, mejor esperamos el seminario. Así que, por mi parte, solamente felicitarlo. Muchas gracias, profesor. Juan. Hola, Juan. Sí, buen día. Le reitero esas felicitaciones, estimado Pedro. Muchas gracias. Su trabajo de grado, y disculpen el ruido de fondo. Su trabajo de grado se ha versado en un área que, de repente, me pareció importante la recomendación hecha en el trabajo escrito. Que tenemos un poquito descuidada y es hacia donde va el desarrollo de la tecnología, que es todo el tema de inteligencia artificial y análisis del Big Data. Me pareció curioso y, más que todo, quiero escuchar brevemente lo que fue, como mencionaste, yo no era experto en programación y me tocó aprender. Ahí va la pregunta, ¿pero tenías las competencias ingenieriles para complementar con ese estudio que tuviste que hacer en el camino? Sí. Muchos del departamento eran, solo había un programador y muchos eran de eléctrica. Ellos tenían que aprender, básicamente tenían que aprender a programar de cero y enseñar el programa a todos los departamentos para poder utilizar el R y las diferentes herramientas que ellos tienen. Porque, por ejemplo, mi asesor, Arnoldo, él analizaba el consumo de los clientes y con inteligencia artificial podía saber cuando un cliente estaba robando o estaba haciendo una ilegalidad, algo raro. Porque el consumo anterior no cuadraba y mandaba una cuadrilla de inspección para saber qué estaba pasando. Y, por lo que yo aprendí, todo ahora va a girar en las aplicaciones de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Ensa usa R, pero, por lo que no he entendido, otras empresas usan Python, usan otros lenguajes. Y sí, creo que es necesario que la universidad actualice el temario y el plan de estudio o que cree una carrera nueva para cubrir eso. Porque se necesita que conozcas tanto de la parte de programación como de la parte de potencia de generación de energía. Porque eso es lo que buscan en el perfil. Alguien que sepa de potencia pero que esté dispuesto a aprender a programación. Entonces, eso contestó su pregunta. Sí, totalmente. Es la reflexión que quiero dejar a los colegas presentes y también permitir que se desarrolle esta línea, que no es de investigación, porque es una línea ya del quehacer de uno como ingeniero y hacia donde debemos habilitarnos para el desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias. Tú sabes, Juan, que eso, mira, eso misma, o sea, tú, ¿cómo fue que dijiste que él dijo que yo no sabía programar, pero tuve que aprender algo así, dijiste, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, exactamente, yo también te voy, te confieso que eso mismo me llamó la atención. Pero es que yo tengo un punto de vista sobre eso, ¿no? Que esto, sí, y tú lo dijiste, ¿no? Tuvo la capacidad, ¿no? Estaba preparado para aprender. Y es que, mira, en el tema de software, ¿no? O sea, ninguna universidad podrá preparar a la gente en un programa específico. Todo lo que puede hacer es darle las capacidades. Porque es que, mira, me voy a poner de ejemplo yo. Yo mi primera, mi primer título lo obtuve en el año 66. En el segundo, en el 71, no había, no había. En el 71 ya había, ya había computadoras, pero la, 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 en la universidad, en el Tecnológico Monterrey, lo más grande que había, que era lo más maravilloso y todo, era una computadora de 64K. Yo aprendí a programar en Fortran. Entonces, entonces, mira, tú mismo, Pedro, de aquí a cinco años, diez años, habrá nuevos programas. Y no vas a decir que, que, que no los puedo usar porque la universidad no me los enseñaron. Que los tienes que aprender tú solo. Solo, mira, en estos tiempos que, 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 que la auto, que no sé qué, montón de programas nuevos. Entonces, lo que en realidad la, 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 la compañía busca, sí, alguien, alguien que sea capaz en, 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 en el, en la especialidad que a que ellos les interesa y también que tengan, que tengan capacidad para aprender. Y si es por tema de software, hay un montón, un montón que en realidad uno lo viene a aprender cuando lo tiene que usar. Entonces, esto, eso es, bueno, en vista, en vista de que ya, ya hemos conversado todos, esto, el, déjame, ¿cómo, cómo hacemos? Esto, el, ya, ya estamos llenando la tabla, falta solamente el profesor Juan para llenar la tabla. Ah, sí, 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 entonces llena, llena la Juan y mantenemos aquí, ahí, ya, ya, ya esto, tú, ya lo vas a hacer, sí, yo también voy a, voy a, voy a ver cómo estoy. Esto, ¿cómo estás? Ahora, ahora se me perdió mi, Excel. Sí, ahí, espérate. ¿Dónde, qué pasó? Podemos detener la grabación, ¿verdad? Sí. Ah, sí, ya, ya, sí, 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 sí. Vamos a detenerla. Déjame, déjame detenerla ya. Ya, ya, esto, más, detener grabación, ya, ya la detuvimos.